Bienvenidos a este espacio donde hoy vamos a conversar sobre un tema bien interesante, innovación educativa. Estamos en los colegios distritales de la Secretaría de Educación de Bogotá adelantando un plan denominado Plan Saber Digital liderado por la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. A todos los invitados, a todas las personas que se están conectando, bienvenidas. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar sobre innovación educativa en los colegios y desde su experiencia, desde el trabajo que ha realizado, nos va a contar un poco y nos va a dar algunos tips de cómo se trabaja el tema de innovación educativa y cómo se puede fortalecer en las instituciones educativas oficiales. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro decano de la Escuela de Administración, el doctor Manuel Esteban Acevedo. Es una persona que tiene una amplia trayectoria, un amplio recorrido en temas de innovación, en temas de internacionalización, en temas de negocios y bueno, es la persona que hoy nos acompaña y sobre la cual nos va a hablar sobre innovación educativa. Decano, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. José y a todos los integrantes del programa Saber Digital, muchísimas gracias por esta invitación que me hacen a compartir en este espacio que tenemos previsto en la mañana de hoy algunas ideas y reflexiones sobre los desafíos que tenemos como sector educativo, independientemente si estamos hablando de educación superior o si estamos hablando de educación básica y media, acerca de la importancia de las herramientas que desde el programa Saber Digital se le están brindando a las instituciones educativas del distrito para que puedan lograr transformaciones sustanciales y le prestemos un mejor servicio al país y a nuestros estudiantes. Y sin lugar a dudas, algunos tips y herramientas de mi labor cotidiana que en el ejercicio de la dirección de una unidad tan importante como la Escuela de Administración en la Universidad de Dafit han probado ser valiosas y que creemos tienen sentido para el desafío que los directivos, docentes, maestros y todas las personas que desde la Secretaría de las Instituciones Educativas hacemos cotidianamente tareas en las que tenemos que tomar decisiones. En ese orden de ideas entonces pues me han invitado a hablar con ustedes sobre una serie de asuntos, yo creo que el primero en el que nosotros tenemos que encuadrarnos es cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la educación en Colombia. Estamos muy próximos a que haya una resolución acerca de si Colombia o no es admitida a esta organización internacional que se llama la OCTE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Esto más o menos qué quiere decir y qué incidencia tiene en el sector educativo nacional. Si Colombia es admitida, como es el propósito que como país nos hemos trazado, haremos parte de un club selecto, un club selecto de países que han entendido que la cooperación y el desarrollo económico son la plataforma fundamental de cambio, pero esto no significa que van a venir ríos de dinero de cooperación internacional, no. Lo que se está haciendo es homologar prácticas de gobierno, políticas públicas y formas de gestión que han probado ser exitosas en diferentes países para que tengan mayores niveles de desarrollo económico, mayores niveles de calidad de vida. Uno de los puntos claves en el evento que Colombia se ha admitido es una tarea que empezó años atrás y es cuál es la contribución de la educación al desarrollo de las empresas, al desarrollo de las actividades sociales, al desarrollo de la cultura y al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Esto nos ha obligado como país y creo que es muy conveniente a preocuparnos acerca de los temas de la evaluación de los resultados del aprendizaje, a preocuparnos acerca de las didácticas que desarrollamos en aula de clase, a preocuparnos por la conexión que tenemos con el sector educativo, no solamente en términos de la media, la básica y la superior, sino también con otras instancias como la primera infancia, pero sobre todo a qué tan competitivos son los estudiantes que salen de nuestras aulas de clase cuando frente a un mismo examen los ponemos a evaluarse versus estudiantes de otros países y no necesariamente los países de América Latina. Estamos hablando de países en Asia, en Europa y en Norteamérica. Entonces yo creo que tenemos un inmenso desafío como sistema de educación y es como desde muy jóvenes y en esta tarea fundamentalmente es donde entra el apoyo a la educación media y básica y primera infancia, vamos inculcando en ellos una serie de competencias que les permitirán en la educación superior poder asumir otras para que luego cuando estén en su ejercicio profesional, cuando le estén sirviendo al país, logren la transformación de las instituciones, de las entidades de gobierno y de las empresas para que podamos generar desarrollo. En esas competencias hay una que es clave y son las competencias informacionales, las competencias digitales, las competencias propias del siglo XXI, donde hoy los equipos de trabajo en las empresas no necesariamente operan de una manera presencial, sino que operan, como es el caso de este Facebook Live, a través de una manera distribuida en diferentes lugares y geografías mediados por tecnologías digitales, a donde nuestros estudiantes tendrán que enfrentarse al manejo masivo de volúmenes de datos que reposan en diferentes bases de datos o repositorios, unos públicos, unos privados, a donde el mundo en el que ellos van a operar es un mundo en el que los algoritmos serán sus herramientas cotidianas de trabajo y estos algoritmos parten de modelos matemáticos que interpretan realidades. Esto no quiere decir entonces que vamos a ser presa de los datos y de los códigos, sino que tiene que haber una capacidad mental de comprensión de problemas, de lectura de fenómenos y de traducción de ellos a modelos mediados por las matemáticas, donde sean posibles que estos sistemas predigan, donde sea posible que estos sistemas identifiquen y nos den la pauta acerca de los parámetros a seguir. No es lo mismo ser maestro, no es lo mismo ser director educativo, no es lo mismo ser estudiante en este siglo XXI. Yo creo que 20 años después, en dos años estaremos en el 2020, estamos entendiendo que estamos en una era distinta, que estamos en la era de la información, que estamos en la era de las tecnologías y que ellas tienen una inmensa posibilidad de transformar para bien o para mal a la humanidad. Que se transforme para bien dependerá fundamentalmente de las decisiones que tomemos en nuestras instituciones educativas. Y ahí es precisamente donde nosotros como universidad nos sentimos muy orgullosos de haber sido invitados por la Secretaría Distrital de Educación a acompañar este proceso de cambio, este proceso de reflexión que tiene una estructura y que tiene una columna vertebral supremamente clara que se llama el plan maestro de aprendizaje digital de cada institución educativa. Porque no podemos salir como instituciones educativas a la carrera, a inventarnos el tema, a vincular un profesor, a cambiar los que tenemos en la actualidad sin tener un norte definido, de acuerdo con el contexto de cada institución educativa, de acuerdo con la población que atendemos. No es lo mismo una institución educativa en el norte de la ciudad a una institución educativa en el sur del distrito. Esas condiciones contextuales hacen parte fundamental del diseño del plan. Y este plan maestro de aprendizaje digital, que es la columna vertebral de la intervención, debe estar plenamente articulado con lo que es el proyecto educativo institucional. Pero mal haría el distrito en pretender que los actuales directivos hagan eso solos, sin conocimientos, sin herramientas. Los años de experiencia que se han venido acumulando en los grupos de investigación en la Universidad de AFIT, los años de intervenciones en diferentes geografías, tanto en Colombia como en algunos países de la región, nos han permitido establecer unas técnicas para que este plan se construya y para que este plan maestro se articule con el proyecto educativo institucional. Porque el plan maestro y el PEI tienen que convertirse en una sola unidad. No es hacer una remodelación de una casa, no, es transformar completamente la visión y esa transformación articulada debe reflejarse en lo que es el desempeño que desde nuestras instituciones, nuestros maestros, los coordinadores, están generando en su interacción cotidiana con los estudiantes. Por eso nuestra invitación y por eso en alguna medida desde la Escuela de Administración queremos hacer énfasis en ello. Lo que no se planifica raras veces sucede. Por eso el punto nuclear de construir el plan con las herramientas técnicas, con ese acompañamiento de los tutores TIC que ustedes tienen en su institución educativa es clave para que nos permita a nosotros dar un salto sustancial. Ahora bien, un plan que no se materializa es un documento que no cobra vida y yo creo que en este momento tenemos como país un ejemplo muy importante para seguir y son todas esas herramientas que el ecosistema de innovación educativa que cuenta el distrito se convierten en esa posibilidad de hacerlo viable. En este momento, en Bogotá, quizás como ninguna otra ciudad del país, existen una serie de herramientas como la red académica, como los centros de innovación, como los días a ver, que son la forma de darle vida a este plan que se diseña y se incorpora en el PEI. Por eso es tan importante que los maestros se familiaricen con estas herramientas. Porque a la larga ahí es donde están los tips, ahí es donde están los recursos pedagógicos, ahí es donde están las guías que van a permitir que la experiencia de aprendizaje en las aulas de clase sean diferentes. Porque el plan tiene que vivir en el estudiantado, porque los jóvenes tienen que ser los que se apropien de estas herramientas digitales, puesto que ellos serán los que posteriormente entrarán a la educación superior y si traen estas herramientas digitales no van a brillar, van a superar con creces las expectativas que ellos mismos, su familia y nosotros como sistema tenemos al respecto y serán los que van a permitir cerrar esa brecha que hoy tenemos como país versus los otros países en términos de lo que son los niveles de desarrollo y bienestar de los que disfrutamos. Entonces, para que vayamos haciendo como una pequeña síntesis de lo que hasta el momento hemos hablado. Estamos en un mundo que cambió. Hemos sido testigos del cambio, pero ahora nos corresponde ser actores del cambio. Para poder ser actores del cambio y no simplemente testigos de cómo la historia va sucediendo frente a nosotros, tenemos que aprender a repensar el proyecto educativo de nuestra institución. Ese repensar parte por la inclusión de un anexo, pero un anexo vivo, que se llama el Plan Maestro de Aprendizaje Digital. Para poder construir bien este Plan Maestro de Aprendizaje Digital y darle vida, cuentan estas instituciones educativas en el distrito con un acompañamiento desde el programa Saber Digital, en cabeza de unos seres humanos muy especiales, que son de carne y hueso, que se llaman los tutores TIC. Ellos tienen el método, ellos tienen los ejemplos, ellos tienen los tiempos, ellos tienen las herramientas para que este Plan Maestro se construya, armonice con el PEI y además de ello, contamos con todo un ecosistema de innovación educativa que el distrito ha construido a lo largo de años, en los que podemos destacar la red académica, podemos destacar los centros de innovación y podemos destacar los días Saber, como los elementos, las piezas del rompecabezas que van a permitir que nuestros estudiantes aprendan distinto, sean distintos, piensen distinto, tengan herramientas distintas. ¿Cuáles pensamientos y herramientas? Las requeridas para que podamos operar en este siglo XXI, marcado por una red permanente de información, de conocimiento que fluye a través de los mecanismos digitales. Creo que si logramos esos elementos, haremos una labor de la que nos tendremos que sentir supremamente orgullosos por décadas, porque estaremos verdaderamente logrando transformaciones sustanciales de nuestro quehacer docente. Siempre se nos dice, en otros países valoran más el sistema educativo que el nuestro. La profesión más valorada en Finlandia es el ser maestro y las personas mejor formadas por su sistema educativo entran a la carrera docente. En Colombia se nos dice que es un sector excluido, se nos dice que es un sector relegado, se nos dice que es un sector olvidado. Pero yo personalmente tiendo a pensar que si bien hay grandes dificultades, que si bien hay ausencia de recursos en el volumen que quisiéramos, con lo que el país hoy provee para su sistema educativo, podemos hacer grandes cosas. Y en la medida que hagamos esas grandes cosas, generaremos una motivación a que se sigan apoyando las ideas que desde el sector educativo tenemos para el país. Eso hemos hecho en la Escuela de Administración. La Escuela de Administración de la Universidad de AFIT es la escuela fundadora de nuestra institución y es la escuela que tiene el mayor volumen de estudiantes de toda la población. Más o menos el 40, 42% de la población estudiantil de la Universidad de AFIT está matriculada en alguno de los programas de pregrado o de posgrado de la Escuela de Administración. Pero siempre había como en el aire esa percepción de que el aprendizaje de la administración no era tan robusto como el aprendizaje de otras disciplinas, las ingenierías, las ciencias sociales. Y que en alguna medida el aprendizaje de la administración era, al ser más sencillo, requería quizás de menos atención o requería quizás de menos intervención. En estos ya casi cuatro años que llevamos trabajando como equipo directivo, los jefes de departamento, los coordinadores de programa, los líderes de grupos de investigación y la decanatura que tengo el honor de servir, hemos entendido que hay cuatro puntos muy parecidos a los que acabamos de hablar que marcan la diferencia. Primero uno tiene que tener una apuesta por el futuro. Nosotros lo hemos dicho en el caso de la Escuela de Administración. Creemos que el mundo va a ser un mundo en el que las empresas cada vez tendrán más herramientas tecnológicas y tendrán menos seres humanos haciendo actividades transaccionales. Se dice que en no muy pocos años la contabilidad como la conocemos dejará de existir y la contabilidad será hecha fundamentalmente por las plataformas electrónicas. No dejemos de tener presente que el país incorporó ya una ley que obliga a la facturación electrónica. Cuando la factura se hace electrónicamente, muchos de los movimientos contables empiezan naturalmente a ser electrónicos. Y en ese mundo entonces ¿qué van a hacer los contadores? Van a ser una especie en extinción. O vamos a buscar un nuevo papel para los contadores. Y hemos encontrado un nuevo papel para los contadores. Los contadores, literalmente como su nombre lo indica, van a contar la historia y la realidad de la organización mediante la lectura de sus movimientos financieros, mediante la lectura de sus movimientos en términos de su integración, interacción con otros actores sociales y en términos de su relacionamiento con el ambiente. Es decir, no vamos a necesitar un contador que sepa llevar a cientos. Vamos a necesitar un contador capaz de leer una organización desde los datos que encuentra en el ambiente. Esa es una apuesta y eso fue lo primero que hicimos. ¿Qué nos imaginamos van a ser nuestros contadores? ¿Qué nos imaginamos van a ser nuestros administradores? ¿Qué nos imaginamos van a ser nuestros profesionales en mercadeo y los egresados en negocios internacionales? Cuando yo tengo una visión de futuro, puedo establecer un plan para que mi proceso educativo sea consecuente con esa visión de futuro. Pero ese plan se puede hacer de dos formas. Como decano me podía quedar encerrado en la oficina por horas y trazar un plan y luego decir aquí está el plan. O la otra manera, un poco más complicada, pero mucho más fructífera, es un plan socializado y compartido. Compartido con los docentes, con los docentes que están de acuerdo con la visión que tenemos y con los docentes que no están de acuerdo con la visión que tenemos. En alguna medida hay una corriente muy importante de pensamiento que se llaman los estudios críticos de la administración y tenemos grupos de investigación que se dedican a ello. A ellos somos los que más escuchamos. Porque así como un ascensor necesita un peso y un contrapeso para poder subir y bajar, el ejercicio de cualquier profesión necesita alguien que te esté haciendo énfasis en cuáles son los posibles problemas que generaría una decisión administrativa. Y cuando tú tienes la mirada de los que están a favor y de los que están en contra, puedes construir un plan maduro. Puedes construir un plan sensato. Puedes construir un plan que tiene en cuenta todas las diferentes visiones frente a una problemática. Construido ese plan, lo pusimos a marchar. Y ya estamos haciendo las reformas en nuestros programas, ya estamos haciendo las reformas en las didácticas, ya estamos haciendo las reformas en la interacción con el estudiante. Porque hemos entendido que el sector educativo y la escuela de administración en particular, tenemos que dejar de ser organizaciones que entregamos diplomas. Hacer un diploma es muy fácil. Nosotros casi lo decimos, hablando ahora que estamos en época de mundial. Es como hacer el álbum. Usted simplemente tiene un libro y tiene que pegar las láminas. Nuestro libro se llama Plan de Estudios. Las láminas se llaman la materia de contabilidad 1, la materia de hermenéutica 2, la materia de proceso administrativo 3. Y así, y cuando completan las 65 láminitas de su álbum, les cambiamos el álbum por un diploma. Y les decimos, ustedes están listos para emprender un camino profesional en su vida. Lo que nos damos cuenta cuando interactuamos con los jefes que los vinculan en el sector público, en el sector social, en el sector privado, es que llenar el álbum no es sinónimo de éxito. Es transformar su vida, mientras están en nuestros espacios de formación, lo que es sinónimo del éxito. Y por eso, más que ver la universidad como un otorgante de diplomas, estamos viendo la universidad como un generador de espacios que les permiten a ellos enfrentarse a retos, retos que los forman. Y un reto es el reto digital. Por eso, desde la Universidad de Dafit nos sentimos complacidos de que las instituciones educativas del distrito hayan emprendido el reto de hacer de lo digital un asunto de su cotidianidad. No es un camino sencillo, hay maneras de hacerlo. No es un camino en el que quizás nosotros nos preparamos, pero para ello tenemos el proceso de acompañamiento, pero sin lugar a dudas hoy contamos con los recursos de conocimiento, de capacidades que permitirán a las instituciones educativas de Bogotá ser ejemplo en el país de cómo se pueden transformar para servir a una sociedad que tanto lo reclama. Don Manuel, nos preguntan por redes, ¿qué herramientas, además de herramientas, qué consejos, qué recomendaciones podemos hacer a los directivos que están, digamos, tratando y están trabajando por generar procesos de innovación educativa en las instituciones educativas? ¿Qué consejos se les puede dar? ¿Qué ruta podrían seguir? ¿Algunos tips? Perfecto. Yo les voy a dar tres tips muy concretos. El primero, hay que salir de la oficina. Hay que salir de la institución educativa. ¿Salir a dónde? Yo, como decano, ¿a dónde me fui? Yo me fui a hablar con las empresas que contrataban a los egresados. En este caso, una institución educativa, el rector o el coordinador, pueden perfectamente salir a las universidades donde sus estudiantes suelen entrar, los institutos técnicos o tecnológicos o los empleadores, en el evento de que sean estudiantes que, culminando su formación de media técnica, directamente entren al mercado laboral. Y de una manera desapasionada, empezar a preguntar, ¿usted cómo los ve? Ese es el segundo, la segunda recomendación. Tener una mirada bastante desprevenida de la respuesta y abstenerse de justificar. Cuando a mí esos empleadores me decían, los egresados de tu escuela no están logrando el nivel de desempeño que esperamos, eso duele mucho. Porque uno dice, ¿pero cómo así? Años de trabajo, me levanto todos los días, súper temprano, voy a la oficina, corrijo exámenes, pongo a marchar a los profesores, verifico que las instalaciones del aula de clase estén óptimas y no estás contento. La prevención tradicional es decir, usted no entiende lo que nosotros estamos haciendo. Y yo creo que si uno se pone a no justificar, sino a verdaderamente escuchar, uno empieza a encontrar las áreas en las que puede cerrar esas brechas en términos del rendimiento esperado de nuestro proceso formativo, que son nuestros jóvenes que van a emprender un rol. Y el tercer elemento es, con esa información, generar un proceso muy abierto y muy franco de diálogo, en el que nosotros debemos que tener claridad. Lo importante de una institución educativa es la transformación social que logran nuestros egresados. No es la infraestructura que tenemos, no es los profesores que nos asignan, no son los recursos académicos de los que disponemos. Todos son herramientas. Los directivos somos herramientas, la infraestructura es una herramienta, las metodologías son una herramienta, el plan de estudio es una herramienta. ¿Pero una herramienta para qué? Para el cambio social. Es una herramienta para que nosotros hagamos de estos jóvenes los que permitirán cambiar las condiciones de entorno de las que tanto nosotros sentimos, ameritan una intervención. Cuando entonces salimos de la oficina, escuchamos desapasionadamente y entendemos que somos un medio y un fin, podemos verdaderamente activar la innovación educativa. Perfecto. Decano, muchísimas gracias por este espacio, muchísimas gracias por sus consejos. Queremos entonces invitar a todas las personas para que sigan conectadas con Red Académica y nuestro próximo encuentro será el 29 de mayo a las 11 y 30 de la mañana, con un invitado también muy especial y un tema que para muchos es nuevo. Está relacionado con la arquitectura TI, que es un tema que a nivel ministerial se está fortaleciendo en este momento, pero lo vamos a aterrizar a las instituciones educativas, como las instituciones educativas del distrito, como los colegios que hacen parte del Plan Saber Digital pueden empezar a definir, a pensar, a generar esas arquitecturas TI que tanto son necesarias para que el proyecto se pueda fortalecer en cada uno de los colegios. A todos, muchas gracias por el espacio y los invitamos para que sigan conectados aquí con nuestra Red Académica y estén muy atentos a todos los eventos y actividades que hagamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.